La madre de la infante cuenta que al salir de la casa a su nuevo empleo, dejó la niña con su padrastro y esta estaba normal. Pero horas más tardes recibió la llamada de su pareja. Él me comunicó, yo estaba trabajando, de que la niña se hubiera desmayado y no reaccionaba. Yo fui inmediatamente al sitio, ya estaba fallecida la niña. Los resultados dicen que la niña falleció por choque hemorrágico, laceración de hígado y trauma confuso abdominal. Y el abuelo de la pequeña Laicha indicó que no era la primera vez que ésta aparecía con golpes. Anterior a eso, a este suceso, la niña supuestamente, según él, se cayó en el baño jugando, pero tenía una herida en la frente como de seis puntos y una en la quijada como de seis puntos. Antes de que pasara eso. Y anterior a eso, la niña también sufrió de golpes, supuestamente que se caía. Entre llanto y con voz entrecortada, Margarita Ceballos, abuela de la menor, pide justicia. Lo único que yo deseo es que se haga justicia, que la policía y el que esté encargado de este caso aquí, la justicia aquí de San Cristóbal, por favor, que hagan su trabajo. Nuestra familia está destrozada, pero bastante destrozada, por la pérdida de nuestra niña, de nuestra pequeña. Luis Antonio Velázquez Montilla, alias Gaby, de 28 años, quien es señalado como la persona que le quitó la vida a su hijastra de manera violenta, se encuentra detenido para fines de investigación. Yocasta Veras, informativos de Leantillas. Luis Antonio Velázquez, alias Gaby, de 28 años de edad, se encuentra detenido para fines de investigación, quien está siendo acusado de haber asesinado a su hijastra de forma violenta. Para Telenoticias, Yocasta Veras.